Isabel Pantoja abandona cantora para en un restaurante de Córdoba. Isabel Pantoja ha abandonado cantora para disfrutar de una comida en el restaurante Casa Antonio en Córdoba. La cantante se fotografió con algunos empleados del local que agradecieron la presencia del intérprete de Buenos Días Tristeza a través de las redes sociales. Incluso en la cuenta del establecimiento en Instagram emitieron un emotivo mensaje, muchísima suerte en tu gira, será todo un éxito. La cantante aparece sonriendo en las fotografías con los empleados del restaurante Casa Antonio. Desde el pasado verano no se tienen imágenes de la artista. La viuda de Patrizó un vestido verde y una pañoleta mientras mostraba una actitud cariñosa con los trabajadores del local. Hasta ahora se desconoce la identidad de los acompañantes de la madre de Kiko Rivera en el local. Sin embargo, la revista Lecturas logró confirmar con el local que la cantante eligió un pescado a la plancha aunque en un primer momento de gusto de un pescaíto frito y un jamón ibérico. Actualmente Isabel Pantoja atraviesa por un momento difícil tras la muerte de Doña Ana y el reciente fallecimiento de su hermano Bernardo. Asimismo, el distanciamiento y la guerra con Kiko Rivera también han perjudicado a la cantante. Los últimos acontecimientos la han sumido en una tristeza encantora que al parecer ahora intenta dejar atrás con su escapada a Córdoba. Por otro lado, en unos días Isabel Pantoja irá rumbo a América para iniciar su gira con presentaciones musicales en Nueva York. Yami, Los Ángeles y Puerto Rico. Cabe recordar que en varias ocasiones los conciertos por Estados Unidos se habían aplazado. La artista estará acompañada por su hermano Agustín y su sobrina Anabel. La influencer otra vez será la asistente de su tía como sucedió hace unos 10 años. Cabe destacar que la reaparición de Isabel Pantoja en el local de Córdoba coincidió con un mensaje de Kiko Rivera. El DJ fue entrevistado en el programa de Bertín Osborne y aprovechó la ocasión para confesar que necesitaba un abrazo de su madre porque estaba atravesando por un momento complicado tras el ictus que sufrió en octubre del año pasado. Kiko Rivera afirmó que quería sentarse con su progenitora y pedirle perdón por su comportamiento. Acto seguido, el marido de Irene Rosales reiteró que ambos tienen que arreglar sus cosas. El hijo de la tonadillera ha reconocido que la enfermedad fue un antes y un después en su vida. En las redes sociales se han viralizado las imágenes del mensaje entrevistado a su madre.